¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Airrise World for Cybertron Megatron Clase Voyager y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Megatron Clase Voyager de Airrise World for Cybertron aquí en un enfrentamiento con Optimus. Bueno, vamos a la siguiente imagen Bueno, parece que tenemos problemas. Ahí sí. Y acá podemos verlo en su modo... Perdón Ahora sí, sí. Y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un tanque militar y acá podemos verlo en primer plano en modo robot Bueno, acá podemos verlo junto a Nemesis Prime de Siege World for Cybertron Bueno, y acá podemos ver detalladamente el cañón de este Megatron en su modo alterno Bueno, y acá podemos ver otra imagen junto a Nemesis Prime de Siege World for Cybertron y aquí otra imagen más con este mencionado personaje Bueno, y aquí más detallada... Otra imagen detallada de este... del tanque de... o sea, del cañón de su modo alterno Bueno, y acá podemos verlo de frente en modo tanque Bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que debajo tiene su espada Y acá podemos verlo más detallado también en modo robot Bueno, y acá podemos verlo detallado en modo vehículo Bueno, y acá podemos verlo en modo robot también Y bueno, esa era toda la imagen Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao Bueno, y acá podemos verlo.